Corina Larsen expone al rey Juan Carlos con mensajes que lo comprometen. El marido de Doña Sofía está en el exilio, pero la sombra del pasado lo persigue en donde quiera que esté. ¿Qué es el exilio del rey Juan Carlos? Durante sus años de actividad porque ahora lleva más de un año en Emiratos Árabes, completamente alejado de la prensa, e igualmente su nombre sigue apareciendo vinculado a puras polémicas. ¿Qué es el exilio del rey Juan Carlos? Con el objetivo de desprestigiar a diestra y siniestra a Karina Larsen, por eso, llamaban al grupo de Pride, como si los que estuviesen allí sólo buscaran recomponer sus lastimados orgullos luego de que la alemana, supuestamente, los enamorara y los embaucara como a unos chiquillos. El príncipe germano Casimir Sein Wittgenstein, Philip Adkins, sus dos exmaridos, Inastasia y Alexander, sus hijos, formaban parte de esas conversaciones secretas de WhatsApp que no tardaron demasiado en salir a la luz. Cuatro al día ha sido el medio que dio a conocer algunos de esos mensajes en el día de ayer y, nuevamente, ha quedado claro que Karina Larsen no mentía al asegurar que en ese grupo se buscaba difamarla ante el mundo. Ella le robó el título a tu padre y a mí muchas cosas. Y muchísimo dinero a ese M, habría escrito Adkins a Alexander el 18 de julio de 2016. No han trascendido los textos enviados por el padre del rey Felipe, pero no sería sorprendente que eso se hayan vedado para no complicar aún más su situación. En el año 2019, Karina Larsen denunció la existencia de ese grupo y le solicitó a su exmarido que lo cerrara definitivamente. El pedido de la Socialité estaba absolutamente respaldado por su equipo de letrados, quienes aseguraban que el noble alemán habría utilizado ese canal de difusión para instalar la idea de que su exmujer le había robado dinero al rey de España, lo que es cierto a la luz de ese mensaje que acaba de ser desvelado. La demanda de Karina al rey Juan Carlos no sólo expuso la existencia de estos mensajes, sino que su Alteza tenía un estrecho vínculo con Felipe y muy a menudo compartían cenas y viajes que utilizaban para seguir fomentando la mala imagen de la que fue amiga íntima de ambos. Pasa el tiempo y con el rey Juan Carlos sucede lo mismo que con las celebrities, los dramas, lejos de apaciguarse, se incrementan. Parece que el exilio no es suficiente para que el mundo deje de mirarlo como una auténtica vergüenza mientras su familia hace todo lo posible por mantener en pie una institución que pende de un hilo por sus pésimas decisiones. El suegro de la reina Leticia ha provocado que nadie tenga ya argumentos lógicos como para seguir sosteniendo el sistema monárquico y el caso de Karina Larsen no hace más que recrudecer esa penosa situación.